¿Qué es la pena de muerte en Colombia? Que se haga una modificación a la constitución que es norma de normas, porque esta consagra el derecho a la vida como un derecho inviolable, esto quiere decir que aún ante el más atroz delito los jueces están impedidos, o sea no pueden fallar así lo quisieran dictando una sentencia que condene a la pena de muerte a los violadores, en este caso a los violadores venidos. Por otro lado, también supondría un cambio muy importante de paradigma en el derecho penal contemporáneo, esto quiere decir que como el derecho penal contemporáneo considera que entre más poder punitivo se le da al Estado, esto quiere decir que entre más posibilidades tenga el Estado de disponer de los derechos de las personas, hay más probabilidades de que dicho Estado se convierta en un Estado totalitario, violadores de derechos fundamentales. Por esto, pues hay mucho resentimiento frente a los dogmáticos y frente a las autoridades jurídicas de implementar dicha pena de muerte, porque anteriormente cuando la pena de muerte, la pena por excelencia era la pena de muerte, pues se cometían muchas injusticias. Por otro lado, existen estudios que demuestran que la pena de muerte sería la solución para que las personas dejen de cometer delitos como el exceso carnal violento, ya que generan terror en las personas y de esta manera va comenzando a disminuir la cantidad de agresores contra niños, mujeres o personas vulnerables. Gracias. Gracias.